Buenas noches. ¿Ya es de noche? Bueno, aunque el sol sigue ahí de molestoso, ya, ya es de noche. Bien, hermanos, yo quiero hablar de este segundo tema referente a la mente nuestra. Esta noche vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Otro poco más. Me gustaría que cuando, que recuerde, perdón, que cada tema tiene una solución al final. Y está en el binder que se les está entregando a ustedes, está la solución de cada tema. La solución de este tema también está al final, se lo voy a explicar. La de mañana lo voy a explicar al final, pero también va a estar por escrito. Las hermanas se han portado aquí como super ángeles, no super woman. Bien, hermanos, el tema de la microbiota intestinal y su relación con la mente fue un tema realmente que hace unos años me llamó mucho la atención de qué tenía que ver, ¿no?, los microbios que viven en el intestino y la relación con la mente nuestra. El libro de Génesis, capítulo 2, 16 y 17, dice así, Dios comienza con Adán y Eva una historia. Le habla de la importancia de lo que se introduce en la boca. Para muchos cristianos hoy en día parece que no les importa mucho, pero los dos juicios que en la tierra sucedieron, el de Sodoma y Gomorra y el del diluvio, estuvo la alimentación involucrada. Jesús dijo comían y bebían. Dice el Nuevo Testamento, Y mirad que vuestro corazón no está encargado de glotonerías, comida, y de embriaguez, bebidas, y de los afanes de esta vida. Y venga sobre vosotros aquel día. Dice que no debemos afanar con la comida. No se debe afanar con la comida. No se debe tener afán tampoco con ella. Y que hay que cuidar lo que se come. ¿Por qué el pecado tenía que entrar por la boca? ¿Por qué tenía que ser el instrumento que el enemigo usara era introducir por la boca lo que Dios dijo que no se coma? Interesante, hermanos. El libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Escuchó esto? Oiga cómo dice. Yo hago mi pregunta. ¿Adán estaba lleno del Espíritu Santo? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, dice, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús se colocó lleno del Espíritu Santo en una posición que Adán y Eva no estaban. Se colocó en la posición extrema de durar 40 días sin comer para luego sentir el hambre. Porque Adán comió sin hambre. Porque Adán comió sin hambre. Y Eva comió sin hambre. Comieron por desobediencia solamente. ¿Se ha visto usted algunas ocasiones comiendo sin tener hambre? ¿Le ha pasado eso a usted? Entonces, hermanos, dice Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Si eres hijo de Dios. ¿Escuchó la pregunta? ¿Cuál era la tentación? La tentación iba dirigida a un lugar específico. ¿Adán y Eva eran hijos de Dios? ¿Job era hijo de Dios? Así que la pregunta que el enemigo le hizo fue directa a la identidad de Jesús. No fue a que si tenía hambre o no tenía hambre. Dice, si eres. ¿Ha escuchado a veces a algunos hijos de Dios decir, yo soy hijo de Dios? Jesús no lo dijo. Porque él lo era. El que es no lo dice. Así que él fue tentado en su identidad. En la identidad. Y cada uno de nosotros somos tentados en la misma cosa. En la identidad. ¿Ha escuchado alguna vez alguna pregunta de algunas personas que le dicen en la calle? ¿Y usted es cristiano? ¿Qué le están preguntando? ¿Su identidad? A mí hace muchos años, en el 97, una señora en la calle que me conocía, me vi haciendo algo y me estaba yendo, escapando en rojo, hay un semáforo y me dice, ¿Y usted no es cristiano? ¿Qué yo le enseñé a ella en ese momento? Que no lo era. ¿Estamos entendiendo la duda? Satanás quería sembrar la duda en Jesús. Si él era el hijo de Dios, si era hijo de Dios, tenía que tener qué? Poder. Pero él no era el hijo de Dios. ¿Qué era Jesús? Era Dios. ¿Estamos entendiendo el problema? ¿Satanás qué quería ser? Dios. Él no quería ser el ángel de luz, él quería ser Dios. ¿Y qué le dijo a Eva? Tú serás como Dios. Dios. La palabra como es bien complicada porque dice, no serás Dios, sino como, y el que es como es falso. Si yo le enseño un dólar a usted y usted dice, mira, esto es un dólar, y usted lo toma en la mano y lo mira, pero lo llevamos a cambiar, y lo pone en la máquina y dice, esto parece un dólar, pero no lo es. Es falso. La identidad. Así que le dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice que está en la boca de Dios. Qué interesante la respuesta de Jesús. Jesús, ¿tenías cognición en la respuesta? Para Satanás no. Porque no es coordinado. Si eres, yo no estoy preguntando a ti que vivirá el hombre. Si eres, usa tu poder. Y Jesús dice, bueno, yo realmente voy a vivir de la palabra de Dios. La respuesta, nos coordina con la pregunta. ¿Dejó Satanás desarmado? Porque la pregunta era, si eres el hijo de Dios, usa el poder. Y Jesús dice, bueno, yo voy a vivir como un hombre, pues yo soy el hijo del hombre. Qué bonito es Jesús, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento, hermanos? Creando una identidad con el ser humano. Diciéndole al ser humano, tú puedes encontrar en mí tu identidad. Yo soy el hijo del hombre y yo voy a vivir de toda palabra que sea en la boca de Dios. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús, hermanos? Primera de Corintios dice, 10.31, lo que ya conocemos. Hemos leído muchas veces que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Cómo lo dijo el apóstol? ¿Ves que no dice criticando? ¿Él estaba sufriendo por nosotros? El apóstol escribió sufriendo que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo nosotros decimos de los enemigos de la cruz de Cristo? No hablamos como Pablo, no lloramos como Pablo. Pero Pablo estaba llorando por eso, por los enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas que se levantan pensando que van a cenar. ¿Ha escuchado a personas hablando? ¿Y qué vamos a comer mediodía ahí en la cena? Yo escuché eso mucho en la niñez. Mi mamá siempre estaba preocupada que se iba a comer y cenar. Y mi papá dijo, lo que sea, pero no, que lo que sea no se come. Pero lo que sea es, no te preocupes, lo que hay. No, porque no hay tal cosa. Pues si no hay tal cosa, no se puede hacer, no se puede comer. Mamá nunca entendió eso. Pobrecita. ¿Qué es la microbiota o flora intestinal? En inglés le llaman el microbiome. El microbiome. ¿Qué es la microbiota o la flora intestinal? La flora intestinal o microbiota gastrointestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. Hay una bacteria muy satanizada del intestino nuestro que se llama E. coli. ¿Lo he escuchado mencionar? El E. cherichia coli se llama en latín E. cherichia coli. O el E. coli. Que cuando esa bacteria anda en la espinaca o anda en cualquier otra cosa por ahí es letal, ¿sí? Porque la bacteria tiene que estar en el intestino. Ese es su habitad. Ella vive ahí. Pero cuando usted la saca de su habitad y la pone en otro habitad, se pone agresiva. Y protesta mucho y dice, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. Y le hace daño a todo alrededor. Pero ahí en el intestino, ¿sabe lo que hace esa vitamina? Produce vitamina K para la coagulación. Dios la colocó en ese lugar. Y queremos quitar esa mentirita que hay porque la gente dice que es coli. Yo no puedo tener el E. coli en mi boca o en mi nariz. ¿Estamos entendiendo esto? Ni en una herida. Porque si la pongo en la herida, me destruye totalmente todo el tejido. Yo tengo que dejarla vivir en su lugar, en su habitad. Por eso las floras bacterianas no se mezclan. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver una figurita ahora en un momento. El ser humano, 100% humano, es 90% microbios y 10% células. O sea, nosotros tenemos tantos microbios y estamos en la época de, ¿cómo se llama esto? La limpieza que se está haciendo hoy en día. Todo es antibacterial. ¿Lo ha visto en el mercado? Jabón antibacterial. Las manitas. ¿Conoces lavar las manos sin agua? Eso daña la glándula tiroides y otras glándulas del cuerpo también. Y los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Pero eso se usa para matar bacterias. Dejen sus bacterias tranquilas. Cuando yo fui estudiante de medicina, recuerden en el laboratorio de microbiología, hay una placa, se llama placa de Petri, que uno pone ahí para cultivar las bacterias. Y nos pusieron a colocar en una placa la yema de los dedos, la quitábamos, la guardábamos, le poníamos, sin lavarme las manos, la colocábamos a cultivo. Después de otra placa, lavándome las manos una sola vez. Me las lavo bien, ¿no? La dejo secar al aire sin toalla para no coger bacterias de la toalla. Y entonces volvíamos y colocábamos los dedos, ¿no? Y colocábamos la primera lavada, guardábamos. Después la segunda lavada. Y luego otra vez. Y déjeme decirle que no había forma de matar las bacterias. En todas las placas crecían bacterias. Por más que usted se lave. La hermana sabe lo que es entrar a la sala de cirugía, ¿verdad? Como el médico hace un ritual. Gracias a Dios que hoy, ¿eh? Es ahí, ahí, mire. Se pilla, se pilla acá, tantas veces, tantas veces aquí, tantas veces allá, tantas veces hasta acá, mire. Hasta acá. Y es la mano que va a usar, pero hasta aquí. Y entonces después que todo eso, como quiera tiene que ponerse guantes. ¿Está entendiendo? Pero no puede bajar las manos. Tiene que mantenerlas altas. Y si baja las manos, ya tiene que lavarse otra vez. Y como quiera el paciente que da el antibiótico después de operarlo. Por más precaución que haya, siempre hay bacterias. Es imposible matarlas a todas. Pero las bacterias nuestras, las que pertenecen a nuestro cuerpo, las que pertenecen a nuestro cuerpo, si se distorsionan, si se perturban, pueden ocasionar diabetes, problemas nutricionales. Vamos a hablar de eso un poquito. Puede haber inflamaciones crónicas, cáncer, obesidad. Y esto vamos a hablarlo hoy con estudios científicos. Así que cada parte de nuestro cuerpo tiene sus propios microbios que deben de estar en ese lugar. Cuando una persona empieza a lavarse mucho un área, empieza entonces a fastidiarse el área. Y vienen patógenos y empiezan a ocupar el lugar de las bacterias saludables. Y ese es el grande problema que ha tenido la humanidad todo el tiempo. Nosotros tenemos bacterias que tienen que estar en esos lugares. ¿Dios no creó de dónde? De la tierra. Y qué bueno es Dios que nos puso a comer cosas del A. De donde mismo te tomé, de esos nutrientes, te pongo a consumir los frutos que salen de esa tierra. Qué bonito es Dios. La gente lava las frutas con jabón, con clorox, pero el pollo no lo lavan con clorox. ¿Ha visto eso? Vamos a ver las bacterias de cada una de esas cosas. Nadie lava lo que se come de los otros, sino que lo pone. No, el fuego lo mata todo. No mata nada. No mata todo. Así que, mire, la microbiota humana, a través de la historia, dice que desde que nacemos, tenemos una microbiota, y mientras vamos creciendo, va cambiando la microbiota, y ya no es la misma de cuando nacemos, ¿no? Se va perturbando a través de la historia. Pero si usted nació por cesárea, ya usted tiene muchos problemas. Es propenso a enfermarse más que la población general. Porque el que nace por cesárea no nace por el canal del parto que Dios colocó para que el niño tome bacterias de ese lugar cuando nazca. Claro, bacterias saludables. Vamos a hablar de esto, claro. Si la paciente tiene herpes genital y eso, el médico prefiere hacer cesárea, porque mejor que haga cesárea y coja un herpes. ¿Estamos entendiendo esto? O si la paciente tiene una infección muy fuerte vaginal, no lo van a hacer nacer por el canal del parto. Van a hacerlo una cesárea. Pero si nace por cesárea y no recibe las bacterias normales que vive en el canal, entonces el niño va a ser propenso a estar muy enfermo. De infecciones de oído, de infecciones de los pulmones y otras infecciones más. Así que, la revista de New England, Journal of Medicine, en el 2013 reportó esta revista, publicó un informe que revela que gastamos alrededor de 50 mil dólares anuales al cuidado de cada paciente con demencia en este país. 50 mil dólares por cada paciente con demencia. Y déjeme decirle que hay muchos. Eso equivale aproximadamente a 200 mil millones al año. ¿Escuchó ahora la cantidad? ¿Cuántas iglesias podríamos levantar nosotros con esto? El doble de lo que gastamos en el cuidado de los pacientes con enfermedad cardíaca y casi el triple de lo que se gasta con el tratamiento de pacientes con cáncer. Y déjeme decirle que la causa número uno de muerte en Estados Unidos son los infartos cardíacos. Y se gasta más en los pacientes de demencia que en otro tipo de pacientes. La enfermedad más devastadora es usted perder su mente. La más devastadora de todas. Porque si usted pierde su mente, ¿perdió qué? Su identidad. Ya no tiene identidad. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es tu papá? ¿Y Dios? No tiene identidad. La perdió todo. Se borró todo. La computadora, ya su computadora no es suya. Entonces, vamos a conocer la microbiota. En el año 2014, el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos invirtieron más de un millón de dólares a una nueva investigación en la relación que tienen los microbios intestinales con el cerebro. Como factor a través del cual se fomenta una sana microbiota intestinal para que pueda sanar nuestro cerebro. ¿Cuál fue la curiosidad de los médicos psiquiatras en este país? Los médicos psiquiatras de este país encontraron que todo paciente psiquiátrico tiene problemas intestinales. Y dijeron, no puede ser que todos tengan problemas intestinales. Esto no es una coincidencia, que hay un problema. Y luego vamos a hablar de otras cosas hacia adelante. Así que hasta ahora, dice la misma revista, se han identificado unos 10.000 especies de microbios y cada microbio tiene su propio código genético, su ADN, que se traduce en más de 8 millones de genes. Cada gen humano en su cuerpo tenemos alrededor de 360 microbios por cada gen humano. Hay 12.403 microbios en el sistema digestivo que incluyen hongos y virus. Están ahí viviendo. Uno no se va a deshacer de ellos. Ellos viven ahí. Pero si uno lo desarmoniza, entonces empieza a causar problemas. Y se desarmoniza casi siempre con antibióticos, con pregnisona o con esteroides. Y otras medicinas más. La microbiota afecta nuestro estado de ánimo, la líbido, el metabolismo, la inmunidad, e incluso nuestra percepción del mundo y la claridad de nuestros pensamientos. Ayuda también a determinar si estamos gordos o flacos, energéticos o letárgicos. En pocas palabras, todo lo que, todo lo sobre nuestros técnicos de salud que sentimos, tanto emocional como físicamente, infringe sobre el estado de nuestra microbiota. Todo tiene que ver con ese intestino. Todo, hermanos. Vamos a leerlo luego en la Biblia. Estos son padecimientos relacionados con la microbiota intestinal. Con la microbiota intestinal se relaciona el síndrome de hiperactividad, el asma, el autismo, las alergias, la sensibilidad a los alimentos, la fatiga crónica, los trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, la diabetes, los antojos por el azúcar y carbohidratos, el sobrepeso y la obesidad, así como las luchas para perder peso, los problemas de la memoria, la falta de concentración, el estreñimiento crónico o la diarrea, los resfriados e infecciones frecuentes, tienen que ver con la microbiota intestinal. También, los trastornos intestinales, incluyendo la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, la irritabilidad, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, el insomnio, las inflamaciones articulares, dolorosas y la artritis, la presión arterial alta, la aterosclerosis, los problemas crónicos de levaduras o hongos, los problemas de la piel como el acné y el eczema, el mal aliento, las enfermedades de las encías, problemas dentales, el síndrome de Tourette, dice que sí, síntomas extremos de menstruales y menopausia y muchos más se relacionan con la microbiota intestinal. Este es un cuestionario que se hace en neurología hoy en día y para determinar si el paciente tiene problemas en su microbiota. Por favor, ponga atención a las preguntas. Si usted quiere, marque si alguna pregunta va con usted. Por favor, márquela para usted. No tiene que decirle en público. Por favor, no revele su identidad. Cuestionario es, ¿su madre tomó antibióticos mientras estaba embarazada de usted? Debe preguntárselo a su mamá, porque ya le hizo daño a su microbiota intestinal. ¿Su madre tomó esteroides como pregnisona mientras estaba embarazada de usted? ¿Usted nació por cesárea? Ya hablamos de eso un poquito. ¿Fue amamantado menos de un mes? Tiene mucho que ver esto también. ¿Sufrió usted de infecciones frecuentes del oído o de la garganta cuando era niño? ¿Necesitó tubos en los oídos cuando era un niño? ¿Removieron sus amígdalas? ¿Alguna vez necesitó medicamentos esteroides por más de una semana, incluyendo esteroides nasales o inhaladores para respirar? ¿Usted tomó antibióticos al menos una vez entre dos o cinco u ocho años? ¿Tomó medicamentos que bloquean el ácido, como para el reflujo ácido? ¿El xágame, la simetidina, el omeprazol? ¿Tiene usted sensitividad al gluten, sensibilidad al gluten? ¿Tiene usted alergias a algún alimento? ¿Es extrasensible a los productos químicos del hogar? ¿Le han diagnosticado con una enfermedad autoinmune? ¿Tiene usted diabetes tipo 2? ¿Tiene más de 20 libras de sobrepeso? ¿Sufre del síndrome del intestino irritable? ¿Tiene usted diarrea o deposiciones sueltas al menos una vez al mes? ¿Usted requiere de un laxante al menos una vez al mes? ¿Sufre usted de depresión? ¿Cualquiera de esas preguntas que usted conteste tiene una relación directa con la microbiota intestinal, si es positiva la respuesta? ¿Está desobediente esto, no? A veces se puede frizar. Bien. Se perdió la identidad, sí. Bien. Este es nuestro intestino, hermanos. Dios a este intestino le dio una importancia tan grande, hermanos, tan inmensa, lo vamos a estudiar hoy, muy grande. Aunque usted lo vea así tan simple, desde la boca nace el esófago, llega al estómago, aquí hay una puerta para dejar entrar y una puerta para impedir que suban. Si la puerta se daña, entonces hay reflujo ácido que quema el esófago. Aquí hay otra puerta también que limita el paso del ácido del estómago hacia el intestino delgado, el dodeno. Este es el páncreas, este es el abecículo, el hígado. Esto es el intestino delgado, luego cae en el intestino grueso, luego sube, atraviesa hacia el otro lado y luego baja y termina saliendo lo que entró acá en la masticación, en la boca. Todas estas venas que están acá están recogiendo todo lo que cae al intestino y es absorbido y es llevado hacia el hígado luego. Pero, ¿qué importancia tienen los intestinos? Se ha puesto un poco malcriado. Bueno, ya. Reaccionó. Dice el mensaje, Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 403, párrafo 1. La alimentación equivocada produce pensamientos equivocados. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, recuerde que la hermana Juárez estaba hablando en su lenguaje. Gracias a Dios que Dios tomó a una persona que no llegó a la high school. ¿Por qué es bueno? Porque ella podía hablar en un lenguaje que lo podía entender una persona que no estudie y una persona que estudie podía entender también. Así que ella hablaba estómago porque, claro, ella no fue a la universidad a decir los intestinos, el hígado, ¿no? Todas esas cosas específicas. Pero dice claramente que si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Esto lo vamos a ver realmente científicamente ahora. Gracias a Dios que eso lo dijo ella en 1909 y nunca fue a Harvard. A mí me fascina eso. Mire, hermano, yo estoy enamorado del mensaje nuestro. El mensaje nuestro es el mensaje más puro que Dios le ha dado a una iglesia para que enfrente la crisis final. El mensaje más puro y se lo ha detallado a la iglesia. ¿Por qué? Porque llegarían tiempos donde la cognición iba a mermar. Entonces Dios lo hizo de una manera simple, sencilla, que se podía entender. Esto hay que aceptarlo por la fe. A mí me costó mucho aceptarlo por la fe cuando yo entré a la iglesia porque ella hablaba en un lenguaje que no era el lenguaje que yo estudié en la universidad. Así que Dios tuvo que barrer con la universidad para yo entenderlo por la fe. Entonces, hermanos, hoy en día agradezco a Dios por esto. Mire, fisiología médica de Gaitan y voy a hacer un anuncio ahora, ¿sí, Arelis? ¿No está acá? Bien. Estamos haciendo un comercial, estamos dejando el libro de nutrición que en PDF que ayer usamos, estamos dejando el libro de fisiología médica pero estoy dejando en inglés y en español y el de bioquímica también. Estamos dejando otro grupo de libros, algo que les voy a mostrar ahora, los libros que les voy a mostrar ahora los estoy dejando acá también para que usted lo pueda estudiar. La fisiología médica de Gaitan en la onceava edición habla en el capítulo sesenta y dos de los principios generales de la función gastrointestinal, el movimiento, el control nervioso y la circulación sanguínea. Menciona en este libro control nervioso de la función gastrointestinal sistema nervioso entérico. En otras presentaciones que yo tengo acerca de este tema yo coloco los libros del año 89 cuando me gradué que son muy diferentes a esta información que usted va a ver aquí. Esto me fascinó cuando lo leí, me gustó mucho porque va de acuerdo con el espíritu y profecía. Dice aquí el tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. ¿Escuchó esa palabra? Dice que el tubo digestivo tiene un sistema nervioso de él. Mis piernas, mis brazos no tienen un sistema nervioso propio. Dependen de el sistema nervioso que viene de acá, el cerebro. Pero el intestino tiene un sistema de él propio que no tiene que compartirlo con nadie. ¿Estamos entendiendo esto? Y dice más. Dice llamado sistema nervioso entérico que se encuentra en su totalidad desde la, dice en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas. El intestino tiene neuronas, no nervios. De este sistema entérico es unos cien millones de neuronas. Dios colocó cien mil millones de neuronas en el cerebro y cien millones de neuronas en el intestino. ¿Sabe lo que es una neurona? Una neurona es la unidad nerviosa de la célula. La célula neurona es la que almacena la memoria completa suya. Y una neurona puede almacenar una enciclopedia completamente. Y Dios le dio cien mil millones de almacenamientos enciclopédicos al intestino. Y le entregó decisión propia. Porque el cerebro nuestro aquí tiene decisión y este también tiene decisión. Mucha decisión. Hermanos, cien millones de neuronas y no nervios. Dios creó dos nervios que se llaman nervios neumogástricos. Le puso el hombre en ese nombre. Que bajan por acá y llegan y tocan el diafragma y luego tocan el intestino. Pero no para mandar al intestino a hacer nada sino para transmitir la información de lo que está pasando al cerebro. Para ver comunicación. ¿Qué han hecho los médicos? En Inglaterra los médicos se han cortado los nervios neumogástricos de animales y lo han cortado de seres humanos también en casos extremos de hipo. Cuando el nervio neumogástrico estimula mucho el diafragma y no pueden parar terminan cortándolo y el intestino sigue funcionando sin ningún problema porque tiene su propio sistema nervioso. ¿Qué importancia tiene esto hermanos? El doctor Michael Gerson médico escribió este libro que le llamó el segundo cerebro. Le llamó el segundo cerebro. Michael Gerson escribió este libro acerca de esto. Ese es el jefe del departamento de anatomía y células biológicas de la Universidad de Colombia y los médicos physician y cirujanos y él escribió este libro donde él dice la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Mira cómo lo separa estómago y el intestino. Hay una unión acá, ¿no? Dice Michael Gerson investigador de la Universidad de Colombia de los Estados Unidos y autor del segundo cerebro de Second Brain un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema explica que conocido técnicamente como el sistema nervioso entérico el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contienen unos 100 millones de neuronas como ya se lo leí de fisiología médica. Cuando usted estudia un libro de fisiología médica de la época que yo me gradué en el año 89 no habla de neuronas habla de nervios nervios pero nunca se han encontrado nervios en el intestino solamente dos cables que conectan pero después no hay nervios en el intestino y usted ve el intestino saliendo pero no hay un nervio por ninguna parte porque el detalle es que son neuronas dentro de la pared del intestino. Dice Michael Gerson lo siguiente además de neuronas el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro de hecho el 95% de la serotonina uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo se encuentra en el intestino quiere decir que Dios le colocó al intestino que produzca 95% de la serotonina y el cerebro con más neuronas produzca 5% ¿le da importancia al intestino? Dios se la dio para nuestra salvación ¿qué pasa cuando la serotonina baja? cuando la serotonina está baja entonces hay depresión anorexia desorden de maníaco de pánico de cleptomanía en los dios y en las ofrendas en ansiedad de insomnio de suicidio de alcoholismo de agarofobia de desorden impulsivos de estar comiendo todo el día sin parar pobre memoria y apatía ¿de qué vamos a hablar? ¿de salud? ¡ah! yo sé de eso pero no lo hago y el pecado está en aquel que sabe hacerlo y no lo hace porque lo que Dios dice es bueno en gran manera usted está entendiendo hermanos que si la serotonina del intestino se deja de producir yo voy a tener un problema serio en mi mente y el carácter no se puede desarrollar de esta manera hermanos dice algo más el doctor Michael Gerson fuera de su alcance quedan a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión afirman los investigadores y según declara el doctor Michael Gerson el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales la religión la filosofía y la poesía están en manos del otro cerebro oiga los que están profundizando estas personas y no son cristianos son solo científicos Dios ha permitido que en esta época se levante esto esto es un libro de la doctora Natasha Campbell McBride la doctora Natasha Campbell McBride es neuróloga en Inglaterra le nació un hijo con normal que luego se hizo autista y ella luchó para regresar el hijo del autismo a la normalidad y lo logró a través de trabajar con el intestino por eso este libro le llamó el síndrome del intestino y la psicología GAP y ella lo trató su hijo con alimentación y con probióticos y eso es lo que nosotros vamos a enseñar a usted que pueda hacer para que salga de estos problemas así que la doctora Natasha Campbell McBride dice que que es el síndrome del intestino y la psicología GAP no es una enfermedad sino un estado de salud así que todo lo que puede producir los problemas intestinales son déficit de atención e hiperactividad asma titerramatoidea ataques de pánico dispraxia vamos a hablar mañana de lo que es la dispraxia que es el síndrome del niño torpe el niño torpe que usted lo ve que tropieza con las paredes tropieza con todo que las manos las tuerce mucho para amarrarse los cordones es un niño torpe le llaman dispraxia ahora dice acá dice cambio de estado de ánimo problemas de la tiroides problemas de pérdida de la memoria la esclerosis múltiple la artritis la fibromialgia los problemas de la glándula adrenal degeneraciones neurológicas síndrome premenstrual depresión eczema ansiedad esquizofrenia comportamientos aditivos desorden en el comer epilepsia diabetes lupus enfermedad celíaca dislexia que es ceguera para las palabras que se están leyendo con los ojos alergias autismo existitis todo esto pertenece a el síndrome de la psicología y el intestino GAP el doctor emerald meyer que es profesor de fisiología psiquiatría y ciencias de biocomportamiento de la universidad de california afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vean influidas por los nervios de los intestinos según el doctor Ezequiel del instituto dice investigador del instituto de neurología cognitiva estamos hablando de cognición desde ayer entendimiento aprendizaje dice que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos y de manera inversa se sabe que algunas patologías o enfermedades psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastorno del tracto digestivo que en la población normal de acuerdo con ese médico de la universidad de maestro en toronto cánada no es tan simple la comprensión de que las bacterias en su intestino pueden afectar su mente lo que está ocurriendo en nuestros intestinos puede influir en el desarrollo neuronal la química del cerebro la conducta emocional la percepción del dolor y la respuesta del sistema del estrés del estrés en los animales los investigadores han encontrado que los cambios en las bacterias pueden llevar a un animal a convertirse ya sea en más audaz o más ansioso dependiendo como ellos le trastornan el sistema de la microbiota intestinal de los animales el libro de Génesis capítulo 43 versículo 30 esta es la historia de José y dice aquí algo bien interesante entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró a su cámara y lloró allí que se conmovieron quiere decir que cuando él tenía una emoción muy fuerte que se le conmovió el intestino ¿le ha pasado eso a usted? ¿ha escuchado eso que dice la mariposita cuando uno está enamorado y cuando uno tiene hambre ¿qué hace el estómago? hasta le grita a uno y dice tranquilo león ¿no? ya te va tus frijolitos miren el libro de Levíticos capítulo 3 3 y el 3 9 dice así luego ofrecerá del sacrificio de paz de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y dice el 3 9 de Levítico y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura la cola entera la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas ¿ves como el Señor está hablando de las entrañas? y le dice intestino y las entrañas ¿cuál es la diferencia entre intestino y entrañas? ¿es lo mismo? vamos a estudiarlo ¿sí? vamos a estudiarlo yo tengo una computadora acá ¿sí? esto es una computadora la computadora tiene una memoria adentro un disco si yo le quito el disco será computadora todavía ¿sí? sigue siendo computadora pero sin sin el disco le quité las entrañas ¿estamos entendiendo esto? seguirá siendo computadora pero sin las entrañas vamos a estudiar esto en la palabra de Dios primera de reyes dice 3.26 este es el caso cuando Salomón se le presentó a las dos mujeres que disputaban un niño que él dijo pártelo por la mitad y dale a cada uno un pedazo ¿no? entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo no sus intestinos sus entrañas ¿estamos entendiendo la diferencia? y dijo ah señor mío da a esta el niño vivo y no lo matéis es de ella ¿qué se conmueve en nosotros? yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina había ciertos profesores que ponían monitores en las aulas ¿por qué? porque los días de los exámenes finales a mucha gente le daba diarrea y otros se hacían que tenían diarreas para irse al baño a entonces mandaba los monitores con los estudiantes al baño ¿no? y ellos no podían llevar nada entonces el monitor tenía que que ver todo ¿no? entonces eran a veces algunos que tenían muchas diarreas ¿no? y eso les producía ¿por qué? porque el estrés desata problemas a nivel intestinal mire lo que dice acá el libro de Job capítulo 15 35 concibieron dolor dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño ¿dónde? no los intestinos sino las entrañas sino las entrañas ¿estamos entendiendo algo? el intestino es un tubo pero sin neuronas no es mucho no puede obedecer sin neuronas las neuronas le ayudan a obedecer las entrañas del intestino tiene la mente el cerebro vamos a leerlo otra vez dice el 20 y 14 de Job su comida se mudará en sus entrañas dice el 30 27 mis entrañas se agitan y no reposan días de aflicción me han sobrecogido wow los salmos 139 13 dice porque tú formaste mis entrañas las formó Dios no mis intestinos me formaste las entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre pero me formaste mis entrañas proverbio 18 8 las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas wow ay no me lo mencione que me da una cosa en el intestino le ha pasado eso hay personas que le dan así de estómago usted si dice ay cuando tú me dijiste eso me dolió aquí si o no hay personas que dicen así dice proverbio 23 dice y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan cosas rectas mis entrañas van a tener un reposo por eso Jesús dice no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra yo no te pregunté que si tú vas a vivir de pan dije que si eras hijo de Dios dice no que yo vivo de la palabra de Dios y acaba de entrar mis entrañas y me calmó el hambre ha orado usted por el apetito hay gente que me dice ay yo no puedo ayunar porque me da un hambre tan grande si el ayuno es para usted le va a dar hambre pero si es para Dios se lo va a quitar estamos entendiendo esto Jesús pudo aguantar 40 días pero llegó el momento que Dios le dijo es el momento que te dé hambre para que tú salves a la humanidad en una posición diferente que la que Adán tuvo tú tienes que estar peor todavía pero las entrañas de Jesús estaban obedeciendo a Dios no los intestinos Jeremías 31 33 y yo lo voy a leer de tres versiones bíblicas dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente escuchamos esto y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo dice la reina Valera del 1909 más este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en sus entrañas ¿dónde la dio? y escribiréla en sus corazones wow y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo la versión en inglés dice claramente dice que dice I will put my law in their inward parts ¿qué quiere decir inward parts? si te lo buscas quiere decir entrañas ¿dónde iba a poner la ley Dios? en las entrañas esta iglesia es una iglesia especial porque Dios la llamó a trabajar con las entrañas ¿qué le parece? ¿sí o no? le dio una reforma a ProSalud para que las entrañas vivieran la ley de Dios que Dios le dio a Adán al principio porque toda la palabra de Dios es ley porque la palabra de Dios trae su carácter trae su amor trae su esencia y la palabra de Dios todo lo que dice es ley si Dios le dice a la hermana que se pare eso es un mandamiento ¿sí? es un mandamiento mandato pero va de parte de su ley y eso es lo que vamos a estudiar mañana en la mañana hermanos la concordancia strong de la Biblia vamos a explicar lo que quiere decir entrañas ¿bien? dice la palabra de Dios en concordancia exhaustiva de la Biblia strong que la mente según Jeremías 31-33 que venimos leyendo dice daré mi ley en su mente y en su corazón ¿qué es la palabra mente? que menciona acá da una referencia 71-30 del libro de concordancia strong de la Biblia y dice así el 71-30 del hebreo Kereb que dice la parte más cercana la parte más cercana centro dice así entraña interior intestino íntimo mente corazón ¿dónde Dios quería poner la ley? escríbeme leyes en sus entrañas wow dominio propio ¿lo perdieron los antideoluvianos? ¿Jesús dijo que lo perdieron? ¿lo perdieron en Sodoma y Gomorra? ¿Moisé lo pudo hacer? ¿Dios colocó la ley en las entrañas de Moisés? ¿ustedes no recuerda que Moisés se llevó ninguna lonchera para recibir la ley de Dios en las tablas? ¿no? una compra de supermercado ¿no? no fue Whole Foods Moisés subió sin preparar mochila ¿qué tiempo duró Moisés en el monte Sinaí? entre subir y bajar ¿mucho tiempo? ¿qué comía Moisés? ¿cuál fueron los nutrientes de Moisés? ¿resplandecía su rostro cuando descendió? Jehová es el nutriente nuestro hermanos no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale a la boca de Jehová tu Dios vive vida viene de la palabra ¿con qué nutrientes despertaron a Lázaro? con la palabra esa es la que da la vida se metió esa palabra y le llenó todas esas células muertas la volvió a dar vida pero una vida nueva completamente y sin enfermedad este libro lo estamos dejando acá también este libro es escrito por la universidad de Harvard ahí usted va a encontrar es un libro hecho para pacientes así que le va a gustar porque el lenguaje es simple y habla del segundo cerebro en este libro ¿qué dice? el libro de la universidad de la escuela de medicina de Harvard dice las emociones y los problemas en la digestión y habla muy bien ahí lo describe muy bonito y usted se va a identificar mucho con el libro le va a gustar porque va a encontrar sentido a lo que dice el espíritu profecía mucho en un lenguaje simple dice consejo sobre el rima alimenticio la página 166 párrafo 2 puede ser que algunos pregunten ¿qué tiene que ver esto con las reuniones de junta? muchísimo los efectos de comer en forma errónea penetran en las reuniones de concilio y de junta el cerebro queda afectado por la condición del estómago un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y la con frecuencia lo induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas la supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para con Dios aquí no deberíamos tener nosotros ni siquiera un pastor intemperante en la iglesia estamos entendiendo esto yo sé que suena un poco duro y parece que estoy hablando mal de la conferencia no estoy hablando mal de la conferencia nosotros deberíamos orar para que si el pastor no ha cambiado su dieta el señor le impresione con el espíritu santo porque solamente el espíritu santo impresiona de pecado para que él pueda reformarse y pueda venir días de refrigerio en su boca porque después lo que se habla hermanos no es nada y quiero aclarar algo también usted puede ser budista y comer muy saludable y puede ser adventista y comer saludable pero nosotros necesitamos que el señor nos visite con su espíritu santo comer no lo hace todo es la presencia del espíritu lo que le da la identidad a usted y a mí así que hermanos no importa lo que usted coma pensando oh yo tomo jugo de vegetales por eso soy un santo no la gente no se hace santo por lo que hace sino por lo que él hace en nosotros yo aclaro esto porque a veces hay confusiones y la gente dice ah el hermano cree que se va a salvar por lo que come y dice no yo estoy perdido con lo que como yo puedo ser salvo por lo que él hace en el santuario celestial por mí y es lo que tenemos que tener claro en nuestra mente hermanos no hay justicia propia en lo que nosotros hacemos la justicia es de él todo el tiempo dice la misma revista que veníamos leyendo del New England desde que nacen nuestros intestinos se desarrollan bacterias que programan el sistema inmunológico de nuestros cuerpos bloquean microbios dañinos y regulan la digestión y el metabolismo lo que permite dice digerir las vitaminas nutrientes de los alimentos usted sabe quien produce la vitamina B12 ¿cómo se produce? por una bacteria que está en las frutas en la superficie de la fruta hay una bacteria que si usted no la lava con antiséptico usted la puede masticar y entonces tiene la vitamina B12 pero si usted no lo hace de esa manera no tendrá la vitamina B12 estas bacterias también producen cientos de neuroquímicos que el cerebro utiliza para regular los procesos fisiológicos y mentales como el aprendizaje la memoria y el estado de ánimo aprendizaje y memoria pertenecen a qué a la cognición oye la hermana denle la canasta venga no, no quiere la canasta bueno así que recordemos que el 95% de los cuerpos de serotonina el neurotransmisor asociado con el estado de ánimo positivo se encuentra en el intestino se encuentra en el intestino mente cara de personalidad página 405 párrafo 2 dice el alimento malsano anestesia la conciencia nuestro pueblo ha estado retrocediendo respecto a la reforma pro salud parece como que se le escribió ayer eso no Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control como cuando se le da rienda suelta y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos ¿cómo se llama esta ley que se viola? la ley de que nadie vive para sí bajo la influencia de los alimentos malsanos la conciencia es anestesia la mente se entenebrece y se malogra su susceptibilidad a las impresiones esto es un estudio de microorganismos versus los que producen enfermedad en comparación en las comidas este estudio fue hecho hace muchos años ya hace más de 15 o 15 años si hace más menciona aquí que el estudio se basó en revisar en microscopio cada alimento así que ellos revisaron vegetales frutas legumbres semillas nueces y granos germinados sin contaminar y se encontraron 10 microorganismos pero ningún patógeno por gramo de estos alimentos cuando se revisó la comida animal grado A aceptada por el departamento de agricultura de Estados Unidos la leche pastorizada tenía 20.000 microorganismos que no enfermaban a nadie pero tenían patógeno por gramo o taza de leche 5 millones de bacterias que producían enfermedad entonces Dios creó la leche de vaca para alimentar a los becerros pero no para alimentar a las vacas así que él creó la leche de ratón para los ratoncitos y creó la leche de la cabra para los cabritos pero creó la leche materna para nosotros y cuando ya usted tenga dientes ya no puede seguir amamantándose ¿entendió eso? que Dios más bueno con las madres que trae el niño sin dientes porque si lo trae con dientes la mata entonces todo esto hermano hay que tenerlo presente Dios le dio leche por una época y después de esa época tiene dientes a masticar porque hay madres que me dicen cuando el niño tiene tanta dentadura me dicen ¿y qué leche le doy? digo ninguna que coma porque eso es lo que Dios quiere y que coma fruta entonces hermanos miren que es obediente la mantequilla por cada pedazo de mantequilla pieza de mantequilla 300 mil a un millón microorganismos pero que no causan enfermedad pero patógenos por gramo 7 millones en el queso 300 mil a un millón de microorganismos pero patógenos por servicio 100 millones por servicio de queso en el helado por cada copita de helado cada servicio 225 millones de bacterias que producen enfermedad en los huevos 37 mil 500 millones ¿qué dijimos nosotros de los huevos ayer? ¿lo dejamos para la pregunta al final? ¿qué causaban los huevos? diabetes enfermedad cardiovascular la cognición bien miren en la carne de res las aves la oveja el cerdo y los animales marinos 336 millones por servicio y la miel tiene 150 mil microorganismos pero ningún patógeno por gramo hermanos el averaje de comida animal americana contiene 750 millones a mil millones de bacterias que empiezan a trastornar totalmente el intestino estos son solamente dibujos que voy a mostrar porque este es el intestino las células intestinales esos vellitos que están ahí por ahí que se absorbe todo pero cuando entran bacterias eso produce neurotransmitir transmisores que van a comunicarse con el cerebro luego y es lo mismo que estamos viendo acá esto es un intestino que está más o menos correcto este está roto completamente cuando se usan antibióticos las células intestinales se separan y entonces penetran las bacterias directamente a la sangre y ahí se pone mucho peor todavía el pensamiento nuestro este es nuestro intestino todas esas vellosidades cada una de ellas está tapizada de estas células que se llaman enterocitos y la comida se absorbe netamente por acá por las toallitas ¿no? arriba no puede nada entrar a la sangre sin primero entrar por acá a la célula y de la célula es filtrada a la sangre ¿qué pasa acá? cuando usted come y mañana vamos a hablar del gluten en la tarde cuando usted come gluten trigo cebada el gluten rompe la unión de las células esa unión que está tan estrecha la rompe completamente y penetra directamente dentro si usted sufre enfermedad celíaca pero le vamos a hablar de ahí y sensitividad al gluten también cuando penetró el gluten los linfocitos de nuestra sangre van a hacer una barrera para proteger que nadie entre otra vez a la sangre pero el problema es que cuando se come un fragmento de gluten el linfocito se confunde y le pasa algo muy feo empieza a destruir las células intestinales y lo deja a usted sin absorción intestinal entonces muchas personas que comen saludable no tienen absorción y dicen yo como así tengo deficiencia de hierro de B12 de calcio de aquello tenemos que reparar la microbiota intestinal para que se repare completamente el intestino y el plan viene al final este es el síndrome del intestino permeable le llaman aquí en este país leaky gut dice que está liqueando el intestino leaky gut que pasa con el leaky gut cuando cualquier patógeno toxina o comida penetra por estos lugares pasa directamente a la sangre y puede dar muchas deficiencias de nutrientes inflamación de zonas autoinmunes alergias a comida que usted dice wow usted ha visto personas que son alérgicos a la cebolla o a una fruta pero nadie es alérgico al chicharrón y nadie es alérgico a otras cosas así pero la gente hace alérgica alergia perdón alergia a la comida saludable ay las nueces me dan una alergia muy grande y digo yo y en McDonald's no entonces cuando usted se pregunta y la Coca-Cola tampoco no y usted se pregunta por qué cuando nosotros rompemos la unión de las células entonces el alimento saludable que no se ha digerido entra de una forma desordenada a la sangre no entró partido en partículas pequeñas sino que entró de forma entera y el cuerpo reacciona entonces contra lo que es entero usted se imagina que nosotros hagamos con una manzana un puré y se lo pongamos endovenoso estamos creando entonces una reacción alérgica a la manzana ¿estamos entendiendo esto? eso es lo que está sucediendo cuando usted usa antibióticos usa prenisona o usa otros químicos o come hoy en día comida modificada genéticamente o con muchos pesticidas se va rompiendo la unión de las células y van penetrando los alimentos y va haciendo alergia y problemas inmunitarios y inflamaciones en el cuerpo bien hay una conexión directamente entre los microbios ya lo dijimos y el cerebro ¿no? hay una conexión muy directa estos son solamente dibujos que quiero mostrarles hay tres factores que alteran la microbiota intestinal tres factores ¿Arelia lo tiene? yo creo que yo se lo envié creo yo ¿sí o no? te la debo tres factores que alteran la microbiota primer factor la exposición a sustancias que matan o cambian de otro modo negativamente a la composición de las colonias bacterianas estos incluyen todo desde productos químicos ambientales a ciertos ingredientes en los alimentos por ejemplo el azúcar y el gluten son bien perjudiciales para el intestino el agua por ejemplo que tiene cloro ¿no? o lejía como le dicen allá en Perú lejía hermano bueno y fármacos como los antibióticos afectan directamente la microbiota el segundo factor que afecta la microbiota es la falta de nutrientes que apoyan diversas bacterias saludables de bacterias y en cambios favorecen las bacterias malas voy a compartir dice que alimentos y suplementos usted puede usar para mejorar su microbiota en un momento aquí se le dio jícama ¿verdad? a los hermanos la jícama es un prebiótico una sustancia que cuando entró a su intestino empieza a producir bacterias saludables ¿ves? que las hermanas están en la y no se lo dije yo ¿verdad hermana? eso lo sabía usted por la cognición el tercer factor que altera la microbiota es el estrés se puede decir que el estrés malo es malo para la salud el estrés afecta la microbiota bien hermanos vamos a hablar de un puntito interesante acá usted ha visto personas que dicen hermano mire yo tengo un hijo que come cuatro sacos de papa y no aumenta una onza ¿qué se puede hacer con él? ¿ha escuchado eso alguna vez? un hermano así que se sirve los platos así y hay una hermana que la huele y ya se aumentó de peso ¿no? mire yo como así y aumento y el otro come así y se queda flaco ¿por qué pasa eso? esto es un estudio que a mí me fascinó mucho cuando lo vi la obesidad dice acá y la microbiota intestinal pónganse en esto hermanos para que se balanceen miren la obesidad y la microbiota intestinal una lucha por la causalidad este estudio dice que es la evidencia más frecuente proviene de la comparación de ratones libres de gérmenes con los dos ratones convencionales es decir los ratones libres de gérmenes colonizados con microbiota de ratones criados convencionalmente en los ratones libres de gérmenes generales dice exhibieron menos adiposidad a pesar de comer más alimento que en sus homólogos criados convencionalmente recíprocamente el aumento de la grasa o adiposidad se ha informado en ratones convencionales en comparación con los ratones libres de gérmenes durante la breve desalimentación en una dieta alta en grasa el hecho de que el suministro de la microbiota altera la fisiología intestinal el manejo de la energía y el potencial generador de la obesidad de estos ratones no es ni sorprendente ni particularmente informativo en cuanto a si las propiedades específicas de la microbiota para desempeñar un papel importante en la regulación de la obesidad usted verá el estudio esto es un estudio científico muy interesante y usted verá el estudio que bonito mire tomaron la microbiota intestinal de un obeso la colocaron en un ratón le dieron una dieta baja en grasa y alta en fibra le dieron la microbiota intestinal de una persona delgadita a un ratón como él le dieron la misma dieta este se quedó delgado y este aumentó de peso ¿vieron lo que sucede? pasarle una microbiota alterada a una madre a un niño durante el embarazo le va a perjudicar completamente en su desarrollo y lo va a condenar a enfermedades como la diabetes tipo 2 vamos a ver los ratoncitos reales ahora porque esto es un dibujo ¿no? ¿usted se está sorprendiendo de esto? usted se va a sorprender de muchas cosas que vamos a hablar hoy miren esto es un ratón en control la microbiota la tiene normal ¿no? el ratón sigue con el mismo peso esto es un ratón que recibió dosis de penicilina una baja dosis y el ratón empezó se le perturbó la microbiota y empezó a aumentar de peso ¿qué sucede en estas cosas? mire estos son los dos ratones del estudio al ratón que se le colocó la microbiota bacteriana vía rectal de un obeso y al otro que se le colocó de un flaquito y sucedió esto las bacterias y la obesidad vamos a hablar de cuatro cosas ahora mejor de tres para que no se me vaya a perder mire los colores por favor el amarillo el verde y el azul agua ponga la atención a los colores porque el amarillo se llama fermícutas el verde se llama probacteria y este se llama bacteroidetes las probacterias son los probióticos ¿lo he escuchado mencionar los probióticos? el probiótico es el que aporta la probacteria así que mire los colores verde es el probiótico los fermícutos son los amarillos y los bacteroidetes son los azules y mire lo que sucedió este es la microbiota de un animal sano tiene lo mismo de probióticos que de bacteroidetes pero los fermícutes bajitos pocos este ratón está sano ¿qué pasa con el ratón que está obeso? tiene muchos fermícutes y poco probacteria como un 1% y tiene también muchos bacteroidetes ¿se confundieron? un poquito esto es para confundirse ¿qué queremos decir? el ratón que menos probacteria tiene es el ratón que más fácilmente aumenta de peso ¿qué hay que darle entonces al ratoncito? probacterias probióticos vamos a hablar de eso en un momentito cómo se reconstruye entonces ¿qué sucede cuando esto pasa de esta manera? mire en los intestinos el aumento de la proporción de fermícutes el amarillito que les mostramos esas bacterias eleva la absorción de nutrientes ¿os escuchó eso? mientras más fermícutes hay aumenta mucho más así que los flaquitos necesitan fermícutes por un tiempo y después por bacterias para que se paren entonces los fermícutes dice eleva la absorción de nutrientes y facilita el paso de fragmento de las bacterias hacia el torrente sanguíneo quiere decir que las bacterias van eliminando toxinas y ellos van pasando para acá para el cuerpo ¿qué sucede? que los fragmentos de bacterias son hallados en la sangre y se adhieren a receptores de las superficies celulares de la defensa del cuerpo los músculos el hígado y el tejido grasoso y empieza a acumularse todo lo que ya usted ha visto y pasa en las células que esos fragmentos de bacterias activan señales bioquímicas propias para la inflamación y estas mismas perjudican la acción de la insulina y la absorción de la glucosa y se produce la diabetes ¿qué necesita un diabético entonces? ¿fermícutes o probacteria? probacteria estamos haciendo preguntas ahí los hermanos le van a hacer preguntas ahorita de fermícutes bacteroides y todas esas cosas raras pero miren los dos ratoncitos este tenía mucha grasa muchos fermícutes y pocos bacteroides y este tenía poca grasa pocos fermícutes y muchos bacteroides ¿qué son los probióticos? porque hay mucha gente que tiene miedo a los probióticos porque los probióticos son bacterias pero son bacterias buenas las necesitamos de acuerdo con la organización mundial de la salud la definición de probiótico es microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas promueven beneficios en la salud del organismo huésped si usted lo usa en forma adecuada le va a ayudar los efectos en la salud de los probióticos uno de los beneficios de los alimentos probióticos es la mejora del equilibrio mejorar el equilibrio ayudan a mejorar los síntomas de los problemas de la astenia problemas de defensas periodos de lactancia refuerzan el sistema inmunitario las bacterias probióticas sobreviven el paso por el tracto gastrointestinal quiere decir estómago que es muy ácido y se implantan en el colon o en el intestino delgado y ayudan a mejorar la salud que los recibe el huésped el consumo reiterado de probióticos en cantidades relativamente abundantes tiene un efecto terapéutico contra el licobacter pylori se ha encontrado en la asociación americana de gastroenterología que 73.2 pacientes se sanan usando probióticos sin usar antibióticos del licobacter pylori la bacteria que produce gastritis úlcera y puede producir hasta cáncer en el futuro en el estómago bien al principio hermanos dependiendo de la persona y de su necesidad puede usar 200 billones en un día de probióticos puede usar 100 billones o puede usar 50 billones esto es dosis avanzadas un adulto puede entonces ya después que ha inoculado su intestino lo ha reparado quedarse con una dosis de 25 billones por un tiempo un poquito más largo y los niños pueden usar 12.5 billones pero al principio a veces a los niños hay que darle 24 o 25 billones después que se sanan entonces solamente darle 12.5 billones todo esto ya está en el mercado el mercado está lleno de probióticos usted va a tiendas y ve en refrigeración una cantidad grande de probióticos cada cual con un estándar también hay compañías químicas hay más de 12 compañías químicas lanzadas completamente a la fabricación de probióticos pero de una manera grande 900 billones un trillón y cantidades así le vamos a decir por qué en un momento dice consejo para la iglesia página 424 párrafo 3 si no se cuida debidamente el estómago se trabará la formación de un carácter moral íntegro el cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago y de los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos ya se lo mencionamos ahora vamos a mencionar un estudio psiquiátrico este estudio es acerca de la microbiota intestinal un estudio en psiquiatría enfocado en la depresión y esto fue publicado en el 2015 porque todo esto nació en el 2014 2014 fue un año donde los psiquiatras empezaron a investigar en el 2015 ya tienen resultados publicado en el 2015 la microbiota intestinal y la dieta en psiquiatría enfocado en la depresión menciona acá dieta y salud mental una reciente revisión sistemática y metanálisis incluidos los resultados de tres estudios observacionales concluyó que una dieta saludable se asocia significativamente con una reducción de cuotas para la depresión y se asoció con un menor riesgo de depresión y deterioro cognitivo ¿deterioro de qué? del aprendizaje y la memoria de la toma de decisiones que hablamos ayer y la memoria deterioro cognitivo por otra parte el azúcar y los alimentos ricos en grasa se relacionan con un mayor riesgo de sintomatología psicológica en niños y adolescentes exposiciones nutricionales en la vida temprana influyen en la salud mental de los hijos las vías biológicas que pueden mediar esta asociación ya han sido establecidas siendo las más importantes la microbiota intestinal su intestino dice tiene su propio sistema inmunológico dice el asociado al intestino el tejido linfático está dentro del intestino Dios le colocó una capa gris que se llama placa de payera al intestino y esa placa de payera es donde se producen los linfocitos nuestros así que 70 a 80% del sistema inmunológico viene del intestino y 95% de la felicidad nuestra viene del intestino pensó Dios en el intestino quería que lo trataran bien Daniel lo trató bien por 3 años 3 un poquito más miren hermanos esto dice mucho de la importancia de la vulnerabilidad de su intestino si los eventos que tienen lugar en el intestino no fueran tan importantes para la vida entonces la mayor parte de su sistema inmunológico no tendría que estar allí para vigilar y protegerla en las palabras del doctor Alessio Fasano en Harvard que es un médico de la universidad de Harvard dice disertó en el 2014 en una conferencia que era dedicada exclusivamente a la ciencia de la microbiota y las células inmunes reciben señales de las bacterias intestinales que son los primeros en responder y las bacterias intestinales ayudan a mantener el sistema inmunológico vigilantes pero no en modo de defensa completa recuerda que tenemos también los huesos este es otro estudio dice aquí que la depresión es una enfermedad inflamatoria pero donde está la inflamación donde está la inflamación menciona acá los antecedentes para hacer el estudio fueron estos ahora sabemos que la depresión está asociada con una enfermedad crónica de bajo grado de respuesta inflamatoria y la activación de la inmunidad mediada por células se acompaña de la neuroprogresión en el trastorno la discusión de este estudio fue la siguiente una serie de factores parecen aumentar el riesgo para el desarrollo de la depresión y parecen estar asociados con la inflamación sistémica estos incluyen factores estresantes psicosociales la mala alimentación la inactividad física la obesidad el tabaquismo la permeabilidad intestinal alterada la atopia cuidados dentales el sueño y la deficiencia de la vitamina D hablamos de la vitamina D ayer quien produce vitamina D quien la produce cual de ellos cual de ellos las L DL toman el colesterol de donde de adentro del hígado y van a formar linfocitos células de riñón de hígado que otra cosa y vitamina D y que otra cosa testosterona estrógenos y progesterona y otra más las adrenales producen hormonas suprarrenales así que existe ahora un extenso cuerpo de datos que muestran que la depresión está asociada tanto con una respuesta crónica de bajo grado inflamatoria no solo es la depresión presente en la enfermedad aguda pero los niveles más altos de inflamación parecen aumentar el riesgo para el desarrollo de una nueva depresión de hecho las citoquinas las citoquinas son unas proteínas que las células emiten cuando las células reciben un ataque las células emiten citoquinas unas proteínas que se comunican con la otra célula y dice oye a ti te está pasando lo que me está pasando a mí y entonces la otra produce la misma entonces empiezan una comunicación entre ellas para entonces poder resolver el problema pero muchas veces las citoquinas empiezan a producir inflamación para llamar la atención ayúdame pero no la ayudamos sino que seguimos el mismo ritmo dietético y de estilo de vida así que de hecho las citoquinas inducen a comportamientos depresivos similares en los estudios donde los participantes sanos se dan infusiones de endotoxinas toxinas para dentro del cuerpo para desencadenar la liberación de esas citoquinas los síntomas depresivos clásicos emergen infusiones de citoquinas exógenas también causan características conductuales y cognitivas dice del fenotipo clásico de la depresión del tipo la identidad de la depresión como un ejemplo una cuarta parte de las personas que recibieron interferón para el tratamiento de la hepatitis C desarrollaron depresión emergente mayor ¿por qué? porque le dañaron la microbiota intestinal en cuanto a la dieta el estudio sugiere lo siguiente que ha habido cambios sustanciales en los hábitos alimentarios a nivel mundial en las últimas décadas en las que los patrones dietéticos altos en fibra alimentos ricos en nutrientes y ácidos omega 3 y los ácidos grasos polisaturados han sido reemplazados por las dietas altas en grasas saturadas y azúcares refinados la calidad de la dieta la calidad de la dieta contribuye a la psicopatología en particular los trastornos mentales comunes la depresión la ansiedad y ha sido un foco de mucha investigación reciente también desde el año 2009 se han realizado numerosos estudios que informan las asociaciones inversas entre la calidad de la dieta y los desórdenes mentales comunes estas asociaciones también se han demostrado en los niños y adolescentes y son notablemente concordantes en todas las culturas nutrientes individuales también están relacionados con la depresión acerca de la permeabilidad intestinal dice este estudio la permeabilidad intestinal la microbiota y el receptor una nueva vía potencial puede mediar el origen de la depresión así que la depresión clínica se ha demostrado recientemente ser acompañado por el aumento de los niveles plasmáticos de la inmunoglobulina A y la M también así que cuando un médico le hace a usted inmunoglobulinas y la A parece alta y la M ya usted sabe que tiene que trabajar con quién con la microbiota porque su médico no lo sabe todavía hermanos estos son solamente psiquiatras y neurólogos que están trabajando con la microbiota intestinal después nadie más lo está haciendo y lo está haciendo dos instituciones que yo les voy a mostrar en un momentito usted se va a reír un poquito también la inflamación y la activación inmune en los principales trastornos psiquiátricos también hay evidencia de que muchos otros trastornos psiquiátricos principales están acompañados por activación de las vías inflamatorias y inmunes mediadas por células por ejemplo la manía la esquizofrenia trastorno del estrés postraumático y la dice y la activación inmune en pacientes maníacos agudos que fueron publicados en la década del 1990 así que un meta análisis confirmó que la manía y el trastorno bipolar son acompañados por la activación de inflamación ¿dónde está la inflamación? en los intestinos sobre la base de los primeros resultados obtenidos en la esquizofrenia Smith y Maes en el 1995 en la teoría de la esquizofrenia que considera que la activación de los procesos inmunoinflamatorios pueden explicar la patología o la enfermedad del neurodesarrollo relacionada con infecciones gestacionales si la madre sufrió infecciones y tomó antibióticos el niño va a tener posiblemente mucha depresión los resultados de los últimos meta análisis mostró que la esquizofrenia es acompañada por la activación de inflamación y mediada por otras vías celulares aquí las los puntos claves son los siguientes ya para resumir la microbiota intestinal es esencial en el desarrollo inmune de la función inmunológica y es por tanto un factor determinante en la salud humana nueve evidencias sugiere que la microbiota intestinal también influye en el estado de ánimo y comportamiento también dijimos que la dieta poco saludable es un factor de correlación y riesgo para la depresión la mejora de la dieta previene la depresión y la modificación de la microbiota intestinal por estrategias dietéticas y afines puede tener utilidad significativa en la prevención y tratamiento de la depresión volvemos a mostrar las mismas imágenes y vamos a mostrar algo bien importante y bonito acá esto es un estudio publicado por el instituto nacional de salud de eeuu unidos este estudio fue publicado dice un estudio sobre el corazón en framingham en massachusetts y habla este estudio de una sustancia muy interesante se llama factor neurotrófico derivado del cerebro llámale solamente BDNF y el riesgo de demencia ¿qué es el BDNF? el BDNF fue descubierto recientemente y mañana en la tarde vamos a hablar de él también cuando hablamos del gluten y el trigo el BDNF es una sustancia que el cerebro produce para regenerar neuronas ¿estamos entendiendo esto? regenera neuronas se pensaba en medicina que las neuronas no se regeneraban pero si se regeneran Dios todo lo hizo regenerable así que esta sustancia ¿cómo podemos tenerla a nosotros? el BDNF el objetivo del estudio es para examinar si los niveles altos en el suero del BDNF en adultos cognitivamente sanos protegen contra el riesgo futuro de demencia y la enfermedad de Alzheimer ¿no? en modificaciones de esta asociación la importancia del estudio dice en los animales la importancia del estudio en animales factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF se ha demostrado que afecta la supervivencia y la función neuronal y mejora la plasticidad sináptica la unión de las neuronas una con otra el compartir esa información ¿no? transmitirla y la memoria a largo plazo los niveles circulantes de BDNF aumentan con la actividad física si usted hace ejercicio sube el BDNF y empieza a regenerar neuronas en el cerebro y su memoria y su comportamiento cognitivo mejora esto puede mediar la actividad física la restricción calórica bajar las calorías los azúcares por lo tanto el BDNF puede mediar algunas de las asociaciones observadas entre el estilo de vida y el riesgo de demencia algunos estudios anteriores mostraron también menor BDNF en las personas con enfermedad de Alzheimer en comparación con los participantes de control sin embargo sigue siendo incierto si los niveles reducidos preceden a la aparición de la demencia así que esto fue lo que ellos usaron como abstracto para el estudio y el diseño del estudio fue el siguiente se tomaron en Framingham el estudio fue hecho allá y fueron seguidos los pacientes del año 1992 al 98 respectivamente para un máximo de 10 años está basado este estudio en la comunidad un estudio prospectivo allá en Framingham de 2.131 pacientes dice sin demencia mayores 60 años y 72 años con demencia 56% eran mujeres en el estudio los resultados del estudio durante el seguimiento de 10 años 140 participantes desarrollaron demencia 117 de los cuales tenían antecedentes de demencia controlando por edad y sexo cada incremento de desviación estándar en BDNF cuando incrementado el BDNF se asoció con un riesgo de 33% menor de demencia inclusive inclusive con con los que tenían el antecedente de demencia también quiere decir que si usted sube el ejercicio sube eso y va a prevenir demencia y alzheimer conclusiones y relevancia del estudio los niveles de BDNF en el suero y la relevancia superior puede proteger contra la futura aparición de demencia y alzheimer nuestros hallazgos sugieren que un papel del BDNF en la biología y posiblemente en la prevención de la demencia y la enfermedad de alzheimer con que se consigue el BDNF es un remedio de dios de los ocho remedios el ejercicio uno bien asociación científica internacionales probióticas y prebióticos menciona esta asociación científica que discutió el papel de las bacterias intestinales en la función del cerebro y las implicaciones para la ciencia probiótica y prebiótica los expertos revisaron y discutieron los datos actuales disponibles sobre el papel de la microbiota intestinal en la función de las células del intestino y el movimiento gastrointestinal y la sensibilidad de las vísceras al intestino la percepción y el comportamiento los impactos de la colonización microbiana del desarrollo del cerebro en los mamíferos en la vida temprana y la conducta adulta posterior todo eso se está estudiando mire yo tengo una cantidad de información de cómo se empezó a impulsar esto y que el gobierno aceptara los probióticos porque estaban opuestos a bacterias porque cuando le hablan de bacterias creen que se van a enfermar y se ha hecho todo esto hermanos y se ha logrado que se haya aceptado estos resultados proporcionan nuevos conocimientos para una mejor comprensión del papel potencial de las comunidades microbianas del intestino y los trastornos psicológicos más particularmente en el campo de la psicología asociados con trastornos funcionales del intestino como el síndrome del intestino irritable que debe presentar una nueva oportunidad para intervenciones con probióticos y prebióticos mire hermanos a todos mis pacientes que llegan con problemas emocionales yo le doy probióticos a todos a todos le doy probióticos y casi siempre yo encontré una hermana en una iglesia que había pasado un trauma en su parto y le dieron una cantidad de antibióticos y después de eso dos semanas después desarrolló una depresión postparto y ella salió de esa depresión postparto a través de usar probióticos y cambiar su alimentación netamente así porque no hacen otra cosa esta es una compañía que se llama BSL número 3 B de Víctor SL número 3 yo le he borrado todo porque claro yo no soy vendedor de esa compañía pero es una compañía farmacéutica que tiene probióticos en todas las farmacias acá pero ese probiótico es bajo precripción médica ¿para qué se usan estos probióticos de 900 billones? se usan para la colitis ulcerativa y el síndrome de la válvula intestinal con un paciente con colitis ulcerativa que está sangrando por el colon le da una dosis de 900 billones y se para el sangrado inmediatamente sin usar prelinizona porque el probiótico mejora la inflamación y estos son tratamientos de 20 días así que el probiótico hermanos tiene una facultad tan interesante si el paciente tiene diarrea le detiene la diarrea y si tiene constipación lo ayuda a ir al baño porque es un regulador del comportamiento del intestino completamente hermanos esto es lo que ya estamos finalizando esta es una página de Cleveland Clinic la clínica de Cleveland yo le dejé a sí mismo yo solamente le hice una foto acerca de los trasplantes fecales fecal transplant se están haciendo muchos fecal transplant y en Inglaterra se hace muchos fecal transplant trasplantes fecales en pacientes que tienen depresión y bipolarismo así que viajan a Inglaterra y le empiezan a dar hasta 10 implantes fecales uno por día y al tercer implante la depresión se le quita yo no quiero que ustedes le hagan eso hermano ni le hagan otro truco que les voy a mostrar ahora en un momento así que mire esta es la asociación la fundación de trasplantes fecales en Estados Unidos ¿por qué se levantó una asociación de trasplantes fecales? ¿por qué? ¿por qué esta fundación se levantó? se levantó porque para la curación de las infecciones por Clostridium difficile esa es una bacteria que cuando la persona la querían morían muchas personas y le daban cocteles de antibióticos y se morían como quieren entonces decían guay ¿cómo la vamos a contraer? a contrarrestar y esto fue lo que pasó esta infección grave del intestino y la incidencia del aumento de todo el mundo del Clostridium difficile se reportó aproximadamente 347 mil personas que en Estados Unidos y se recibieron diagnóstico de esta infección en el 2012 y menos de 14 mil murieron más o menos entonces fueron muchas muertes y quieren impedir que eso suceda yo tuve una paciente que tenía Clostridium difficile fue tratada pero ella tenía muchas recaídas completamente y cuando le hablé de probiótico era enfermera se asustó bacterias a tomar digo sí antes que te den a otra cosa ¿no? es fecales así que el trasplante fecal ha sido el resultado de prometedor para las enfermedades como esta y también para las enfermedades como la enfermedad de Crohn el intestino irritable y la colitis ulcerosa pero yo le tengo algo mejor que eso porque Dios no quiere que usted esté usando ese fecales de otro ¿no? eso es inmundo o no inmundo ¿no inmundo? o si inmundo ¿no? bien bien la revista americana de medicina en el 2012 reportó esto 14 2014 reportó ese fecales encapsuladas por vía oral para tratar la microbiota con Clostridium difficile ¿ustedes creen que es juego? este es el estudio microbiota congelada fecal oral encapsulada tratamiento para la recaída por Clostridium difficile así que para que usted no le den a comer eso mejor haga cambio en su dieta le voy a decir cómo se hace mire qué pasó con el estudio wow los resultados del estudio fueron los siguientes no se observaron efectos adversos graves atribuidos a él a mí no me importa eso mire del trasplante de la microbiota fecal la resolución de la diarrea se logró en 14 pacientes después de una única cápsula de la cápsula aquella los 6 que no respondieron se volvieron a tratar 4 mostraron resolución de la diarrea lo que resulta en un 90% de la tasa de resolución clínica de la diarrea 18 de 20 pacientes fue un éxito en medicina ¿si o no? para el paciente cuando sale de ahí hermano mire le cambiaron la identidad entonces estas fueron las cápsulas frizadas si usted ve este médico por ahí por favor mire ándele de lejos que es el inventor de esto ellos procesan la SFK la van filtrando no, no nosotros la colamos bien y todo eso y que no no me la cuele por favor después entonces la ponen así después la mandan a frizar y entonces la encasulan hermano cuando usted le diga mira te vamos a dar una cápsula de no mire doctor déjeme morir no se pongan eso hermano mire tenemos así hay algo mejor que recomendarle a usted Dios tiene un plan más limpio más sano el plan de Dios hermanos está basado en que usted tiene que alimentar su cerebro a través de su comida alimentando el cerebro no con papita frita y con helado y esas cosas que eso no nutre eso trastona la bacteria intestinal y lo pone usted con falta de cognición así que vamos a comer saludable ¿por qué? porque usted llevando una dieta alimenticia saludable usted va a tener una mente saludable va a tener una microbiota saludable va a tener cognición pero necesita el Espíritu Santo para que haga cognición cognición o cognición o se lo vamos a conectar o cognición así que vamos a comer comida real ¿no? vamos a sanar la microbiota intestinal ¿y cómo se va a sanar la microbiota? hay cuatro pasos para sanar la microbiota y se le está entregando ¿verdad? a Manarellis like entonces like primer paso es remover las bacterias no saludables le vamos a explicar paso a paso cómo se hace y se le va a dar el día de mañana luego reemplazar las enzimas digestivas ¿por qué? porque las bacterias destruyen totalmente las patógenas las enzimas la actividad enzimática luego vamos a volver a inocular con probióticos quiere decir que después de limpiar de reemplazar con enzimas se colocan probióticos otra vez probióticos probacterias y luego se reparan las células intestinales ya con la con el probiótico en ese lugar todo esto lo vamos a expresar cómo se hace primero remover el primer paso remover las bacterias no saludables hay que llevar una dieta sin azúcar sin huevos sin soya sin gluten o productos lácteos y no productos hechos de estos alimentos tampoco no grasas no no grasas no saludables como la que le mostramos ayer la trans fat las grasas hidrogenadas sin conservantes sin aditivos sin edulcorantes o azúcares de ningún tipo y sin tocinas ambientales ¿qué estamos hablando de tocinas ambientales? a veces nosotros en los hogares nos gusta como poner cosas de olor químicas y esas cosas de olor que son olores artificiales ¿usted lo está oliendo? ¿está entrando a dónde? a sus pulmones ¿de los pulmones pasa a dónde? a la sangre ¿y de la sangre a dónde va? a las células entonces luego de remover las bacterias no saludables ¿cómo es esto? hay que sacar los parásitos intestinales el crecimiento desproporcionado de los tipos incorrectos de bacterias que son los fermícutes conocidas como disbiosis y se rompe a través de una biopelícula que los protege a ellos de levadura también y otros tipos de incorrectos de bacterias utilizando los siguientes compuestos usted va a utilizar el golden seal o algo que se llama berberina que lo tiene el golden seal o el sello de oro el ajenjo o el llamado en inglés wormwood o el gusano de madera usar el ácido caprílico que se encuentra en la masa de coco o lo use el ácido caprílico directamente el extracto de la semilla de pomelo o de toronja grapefruit sea extra el ajo y el aceite de orégano con esto usted remueve la bacteria no saludable de su intestino no tiene que usarlo todos puede usar dos de ellos o tres pero no tiene que usarlo todos en conjunto con eso usted lo va a remover luego que usted remueva las bacterias entonces tiene que reemplazar enzimas entonces tiene que buscar una enzima que tenga ácido clorhídrico una enzima que es crucial para la digestión a nivel estomacal las enzimas proteasas lipasas amilasas ayudan a la digestión de diferentes tipos de alimentos se busca una enzima general que pueda cubrir todos los alimentos después de empezar a tomar las enzimas entonces usted toma los probióticos toma los probióticos de 20, 50 o 100 billones al día dependiendo de su caso de lo que está padeciendo usted entonces para reparar las células intestinales la reparación ¿qué se hace? usted usa glutamina la glutamina viene en polvo usted la puede diluir cucharadita por un vaso de agua y tomarlo la glutamina ayuda a reparar las células intestinales adentro completamente las repara las ata otra vez como deben de estar conoce el turmeric el turmeric o la cúrcuma es un buen antiinflamatorio que le puede usar en forma de té si desea puede usar el ajo la cebolla en sus comidas ya agrégalo un poquito más frecuencia porque eso va a ayudar a la reparación celular le hablamos de los espárragos alcachofas de Jerusalén que es una raíz la jícama tomates zanahorias rábanos el puerro o lix el lix es una parece una cebolla verde de esas matitas de cebolla pero es gruesa se usa mucho en las sopas en este país todos estos alimentos son alimentos prebióticos 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 prebióticos